La construcción del átomo. Debéis daros cuenta claramente de que el átomo primario consiste en dos movimientos opuestos que giran uno alrededor del otro. Estos son simplemente vórtices, pero los vórtices pueden moverse a través del espacio, igual que un remolino de agua puede moverse a través del océano y pueden ser inducidos a asumir un movimiento secundario. Son estos movimientos secundarios los que refiero como siendo un sendero angular. Así que obtendréis los diferentes tipos de átomos, desde el átomo primario, que es meramente un giro, al átomo giratorio, que se mueve en un triángulo, el tipo que hace un cuadrado, el tipo que describe una figura de cinco lados, el que describe una figura de seis lados, etc. Estos átomos se atraen uno a otro y pueden reunirse y adherirse mutuamente, por medio de lo que, hablando metafóricamente, llamaré las facetas de sus órbitas. De este modo, pueden formar alianzas entre ellos. Así surgen diferentes tipos de átomos en el cosmos y empiezan a reunirse en cuerpos compuestos. Cada cuerpo compuesto, conforme aumenta de tamaño, incrementa también su poder de atracción, de modo que la tendencia del cosmos es hacia la agregación y los agregados forman ajustes entre ellos mismos, de modo que surgen nuevas fuerzas, periódicamente. Consideraremos estas a su vez. Percibiréis que hemos descrito ahora, en adición, a las grandes fuerzas del cosmos, de los anillos, la formación de un número incontable, de diminutos centros de estabilidad, de diferentes tipos, y la organización continuada, de las reacciones, entre estos centros. Percibiréis también, que habrán pasado, grandes fases, en el curso de esta evolución, pues cada nueva fuerza, que surgió, tuvo que irradiarse, a través de todo el cosmos, hasta que fue devuelta, en su curso, por el anillo de no pasar, y es solo después de haber retornado, al lugar, de donde surgió, y completado así, su círculo, que podría convertirse, en una influencia constante, en el cosmos. Dentro de los límites de los rayos, y círculos, los átomos recién construidos, harían carambola y rebotarían por eones, antes de que se introdujese, coordinación alguna, entre ellos. Pero si el azar gobernase la ocurrencia, de dos o más movimientos paralelos, uno al otro, donde esto ocurriese, sus fuerzas, se reforzarían una a la otra, y atraerían más fuerza todavía, adentro de la órbita, de su actividad, de modo que el mero rebotar, daría paso a la recurrencia ordenada, de influencias, y por lo tanto, a senderos definidos. Ya están ejecutadas, en el cosmos, las grandes líneas de fuerza, que llamamos los rayos, y las corrientes de los rayos, inducirán gradualmente, a los grandes océanos de átomos colisionantes, a fluir en su pista. De modo, que las fuerzas sin coordinar, son gradualmente coordinadas, en las grandes mareas, del cosmos, y, aun haciendo, su propia acción tangencial, se mueven también, con las grandes mareas. Voy a poner ahora, ante vosotros un concepto, que puede pareceros extraño, pero que es la base de mucho, en el ocultismo práctico. Al comienzo de estas enseñanzas os dije, el espacio se movía. Cuando quiera, que un movimiento ha ocurrido, en el espacio, la acción fluyente, así establecida, permanece. El espacio, cuando se pone en movimiento, nunca deja de fluir, porque no tiene rozamiento. Ha sido generada una fuerza, que permanece. Esta fuerza, puede ser combinada con otras fuerzas, de modo, que para todos los fines prácticos, cesa de ser una unidad separada. Sin embargo, aún retiene su carácter original, y, si pudieseis analizar la unidad, de la que forma parte, la encontraríais ahí intacta. Recordad este punto, el espacio, puesto en movimiento, fluye por siempre. Así, suponiendo, por hablar metafóricamente, que mováis vuestra pluma, una pulgada a través del papel, ese movimiento daría lugar, a una corriente en el espacio, que fluiría en su forma negativa, en su otro aspecto. Eso permanecería, y quien quiera, que pudiera discernir, ese movimiento en el espacio, podría discernir la acción, que le dio origen. Esta es la base de la memoria, y esta es la razón, por la cual es más fácil repetir, un movimiento, que ha sido realizado antes, que originar un movimiento, y cuando más a menudo, ha sido ejecutado, más fácil es la repetición, porque el momento del espacio, es acumulativo, y se aprovechará finalmente, para transportar el movimiento, en su corriente. Encontraréis que esto explica mucho. Tenéis desplegado ante vosotros, un cosmos que surgió del espacio, por el movimiento, y que es movimiento, y nada más. Y habéis visto, como las tensiones, de las fuerzas generadas, por estos movimientos, han dado origen, a un número infinito de vórtices, construidos exactamente, sobre el mismo principio, que el gran vórtice, que es el cosmos, porque la misma ley, es válida sobre toda escala, de la manifestación. Las leyes de las relaciones. Veréis pues, que ocurre una relación, entre los nuevos centros de fuerza, así construidos, y que tienden a formar, nuevos cosmos, entre ellos, construidos, sobre los mismos principios. Danzas de átomos, dan origen, a nuevos anillos cosmos, y la historia comienza de nuevo. Estos nuevos universos, como se les llama, mientras que tienen las mismas leyes, que el cosmos, antes descrito, están también influenciados, por ese armazón del cosmos, que se construyó, antes de que ellos comenzaran, y encontraréis que esta ley, se mantiene válida, a través de toda la manifestación. Recapitulemos la enseñanza, en relación a los rayos, los círculos, y los vórtices. Los rayos y los círculos, son parte del movimiento primario, del cosmos. Estos, junto con los anillos, permanecen constantes, en el cosmos, y son referidos, como las corrientes cósmicas. Los vórtices son, de otra naturaleza. Los movimientos primarios, son circulares. Los vórtices comienzan, como movimientos rectos, que, al encontrar oposición, asumen un movimiento circular secundario. Hay, por lo tanto, siempre un par de fuerzas, concernidas en la creación, del átomo primario, y esta dualidad fundamental, se extiende a todas las combinaciones, de las que el átomo, es la base. Observaréis que, cuando quiera, que una secuencia, o serie de unidades particular, acontece en el funcionamiento rítmico, de un movimiento, esta serie actúa, como un armazón condicionante, de cualesquiera elaboraciones, y combinaciones sus siguientes, que puedan edificarse, sobre ese fundamento. Por ejemplo, suponiendo, que el movimiento primario, de un átomo, sea uno tangencial, de tres lados de a b, de b a c, y de c de vuelta a, cualesquiera movimientos secundarios, que puedan surgir, y recordad esto. El movimiento en línea recta, nunca se mantiene, así después de que desaparece, el impulso original, las fuerzas en conflicto, los reducen, a una modificación, del circular primario, de modo que el átomo, que originalmente seguía, un curso triangular, en su movimiento, llegara finalmente, a un movimiento consistente, de tres espirales, dispuestas en triángulo. Cada movimiento espiral, será ejecutado, bajo las condiciones, que gobiernan el segmento de a b, después las del segmento, de b a c, y después las del segmento, de c a por consiguiente, si conocieseis, cuáles son las influencias, del segmento de a b, conoceríais, la naturaleza del movimiento primario, que subyace a la espiral, única que aparece, ante el observador superficial. Este es un principio, que subyace a la astrología, y esta es la razón, por la cual, la ciencia de los números, juega una parte importante, en todas las aplicaciones prácticas, de principios cósmicos. El movimiento primario, de un átomo, es un vórtice, nada más, un mero giro, alrededor de un núcleo vacío inmóvil. El átomo que habéis visto descrito, no es un átomo primario, sino una estructura, elaborada y compleja. Es sólo, cuando los átomos primarios, se combinan, juntos que tales movimientos secundarios, se establecen. Ahora bien, un átomo que es de estructura triangular, puede formar uniones, con tantos otros átomos, como facetas. Cuando cada faceta, se ha unido a un átomo, el grupo está completo, y ha alcanzado, un estado de equilibrio, de tensiones dentro de sí mismo. No puede ya crecer, por acreción, sino que debe actuar, como una unidad, y sólo puede entrar, en asociación con otras unidades, del mismo tipo, cuyos ángulos de tensión, son similares. El átomo primario, como he dicho, es un simple vórtice, y los átomos compuestos, de diferentes tipos, surgen de acuerdo, al número de ángulos tangenciales, en los que las circunstancias, de las contrainfluencias, pueden atraer a los vórtices. Los vórtices, nótese, surgen primero, en los ángulos, donde los rayos convergen, sobre la quietud central. Es la estrecha juxtaposición de fuerzas, la que establece las corrientes secundarias. Por consiguiente, los átomos primarios, han de encontrarse en la esfera, que rodea a la quietud central. Aquellos, sin embargo, toman pronto, el movimiento tangencial secundario, y forman, por tanto, alianzas entre ellos por acreción, como se describió antes. Como ya se os ha contado, en adición al movimiento, de los rayos, está el movimiento de los círculos alrededor, de la quietud central. Este movimiento, da lugar a una acción centrífuga, y los átomos tienden, a desplazarse hacia la periferia. Cuanto más complejo, sea el átomo, más fuertemente sentirá la acción centrífuga, de modo que encontraréis, que los círculos contienen átomos, de complejidad, gradualmente creciente, conforme se suceden, uno a otro. Estos átomos, que surgen en los ángulos, de los rayos, cuando sienten la influencia, de la fuerza centrífuga, escapan a lo largo de la línea, de un rayo. Cada átomo, pues, tiene en sí mismo, las fuerzas de los dos rayos, que establecieron el vórtice primario, y escapa luego, a lo largo del sendero, de uno de estos rayos. ¡Gracias!